Guayaquil, Bolo Rodríguez está listo al sur de la ciudad en el Museo de la Armada. Muy buenos días, Bolito, cuéntenos. ¿Cómo estás, mi Vale? Muy buenos días. Contentísimo, lleno de emoción al estar pisando parte de la historia, la gloria del país, de todo lo que se está viviendo. ¿No sabes lo lindo que es estar acá? El venir acá a tu parte con tantos datos, recursos, imágenes, de todo un poco. Y saber que nosotros nos estamos perdiendo al sur de la ciudad de un museo espectacular. Y para eso estamos, véngase por acá, con el señor, el teniente Fernando López. Fernando, teniente, ¿sabe qué? Yo estoy fascinado, siempre he pasado por acá, por la calle Chile. Y de un momento a otro saber que solamente me tomo la foto, pero no conocía del museo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Bolívar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Gracias por haber venido acá, es un gusto recibirlos. Sí, justamente este museo es un museo emblemático, es un museo insignia porque es memorial. Es decir, este museo donde tú estás acá con tus amigos, no es una réplica, es el buque original que estuvo en la batalla de Jambelín en 1941. Es bueno que la gente nos visite porque la entrada es totalmente gratuita. Excelente. O sea, y lo más chévere es saber que podemos cruzar, venimos para acá, está dentro del cañonero Abdón Calderón, y que nosotros podemos ir a lo gratis, me dijeron, y aparte podemos venir en familia. ¿Horarios? Trabajamos de martes a viernes desde las nueve hasta las cinco, y los días sábados desde las nueve hasta la una de la tarde. ¿Saben qué es interesante, muchachos, lo que estamos apreciando en este momento? Porque hay cuartos donde están las armas, donde se están recreando algunas cosas de lo que pasó en aquella época tan, tan, tan emblemática, ¿no? Invitación para la gente que está viendo en la capital, para la gente que también está de Guayaquil, que nos está viendo en este momento. Claro, ¿cómo no? En el momento que vengan a Guayaquil, por favor, visítenos. Esta es su casa, esta es parte de la historia del Ecuador, parte de la Armada del Ecuador, y queremos que también ustedes participen con nosotros y conozcan un poquito más de todo lo que la Armada del Ecuador les tiene para ustedes. Ok, listo. Véngase por acá también, teniente. Vamos en este momento inmediatamente, don la licenciada Marta Segovia y Marta Torres, porque estamos a vísperas de una gincana espectacular, una gincana de museos, que la verdad yo me quedé atónito. Pueden unirse un poquito, acérquese sin miedo. Ok, estamos ya listos para comentar acerca de esta gincana. Cuéntenos acerca de esto, licenciada. Bueno, la gincana está organizada por el Ministerio de Cultura del Ecuador y se está replicando en tres ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Nosotros en Guayaquil hemos recibido la colaboración de varios museos que están participando, como es el caso del Museo Memorial Abdon Calderón, y tenemos también la Casa de la Cultura, el Museo del Bombero, y dentro de nuestros museos está en el MAC, el Museo Presley Norton, el Museo Anaís Aillas. Ok, pero también... El Museo Municipal también. El Museo Municipal también. Sí. Pero algo que nos habían indicado también es el hecho de que las gincanas, la gente puede decir gincana, a lo mejor es algún tipo de concurso. ¿Qué es lo que van a realizar las personas? Bueno, van a resolver acertijos en donde tendrán que buscar los lugares y además cumplir retos. ¿Retos? Retos, sí, exactamente. Van a tener ahí ciertas cositas, datos, algunas, no sé, ustedes les van a proporcionar de algo, pueden inscribirse, ¿cuándo? Las inscripciones comienzan el día de hoy en el MAC, Malecón y Loja, y desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde continúan el día de mañana. Como decía, los participantes tienen que cumplir con retos y pistas. ¿Qué les vamos a dar? Una hoja de acertijos donde ellos tienen que ir descubriendo a qué lugar van a ir. No les vamos a dar una ruta, ellos van a establecer la ruta, que es lo importante aquí en Guayaquil. Es espectacular. Ya saben, miren, qué manera de jugar, distraerse y también aprender. Es buenísima esta iniciativa, primera vez que se realiza, ¿no? Sí, es la primera vez que el Ministerio de Cultura organizó una gincana cultural y más aún a nivel nacional. Ok. ¿Saben qué? Dentro de lo que estamos chequeando acá, estas son armas originales. Sí, son armas originales que se utilizaron en el combate naval de Hambely. Es lo que ha quedado el material. Ok. Y algo también original y que me llena de orgullo poderla presentar es a Patricia, por favor, Patricia Morán. Patricia, cuéntenos acá. Y esto ya es como para cerrar, señores, por favor. ¿Quién es el caballero que está aquí de fondo? Bueno, sí, él es mi padre. Una réplica de él, ¿no? Esta fue su cabina, me estaban indicando. Exactamente, sí. Esta es la cámara de él. Algo que pueda indicarnos para toda la gente al son de un nuevo día. Para las nuevas generaciones que están conociendo este tipo de lugares que deberían venir más frecuente, y obviamente los padres llevarlos, traerlos para que puedan empaparse de nuestra historia. Sí, como usted lo dijo, yo soy Patricia Morán Cañarte y estoy encargada de la dirección del Museo Naval Contemporáneo. Que también les hago una cordial invitación a las escuelas, colegios y público en general. En ellas van a encontrar nueve salas. Cada sala representa a un reparto naval. Vamos a encontrar por lo que es la sala de la Escuela Superior Naval, del buque Escuela Guaya, la sala de la Infantería de Marina, así como de los escuadrones del reparto de la Dijeín con hidrografía. También tenemos una réplica de la estación científica Pedro Vicente Maldonado, que lo tenemos en la Antártida, ¿no? Qué buenísimo, ¿no? Y muchas cosas más también. Vénganse para acá, Museo Submarino o algo así me están indicando. Invitación para toda la gente que está viendo al son de un nuevo día. Incripciones desde hoy, Gincana el sábado, y que vengan por favor a este gran museo. Vengan, visítenos. Esta es su casa, esta es parte de la historia del Ecuador, la historia de la Armada del Ecuador, y serán gustosos de recibirnos aquí a bordo del buque Cañadero Aldón Calderón. Ok, señores. Damos paso aquí, y toda la gente que nos ve a nivel nacional, nos quedamos aquí, siguiendo, conociendo un poquito más nuestra historia, llenándonos de orgullo de lo que significa este cañonero. Muchas gracias, Golo. Qué lindo tour a través de este bote tan importante, tan insignia en Guayaquil.